En sitios increíbles, lugares inolvidables que quisiera regresar, volver a explorar y conocer más mundos, viajar por otros rumbos y felices siempre estar, de tu mano caminar y conocer más gente, echar a volar la mente porque no puede lograr la magia de la Navidad y visitar amigos, abrazar a seres queridos y decirle tanto le amas a quien no le has dicho jamás pues es Navidad, hay que volar, hay que volar romper toda frontera y que bajar la pena no vaya a terminar este sueño jamás